Vinimos en esta mañana aquí al SEC, donde hay mucha actividad, mucho trabajo, mucha gente. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata, por qué hoy están las familias en la institución. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en esta ocasión estuvimos invitando a todas las familias del Centro Educativo. Como esta semana se festeja, más allá del Día de la Madre, el Día de la Familia, los quisimos invitar a todos a que vengan a compartir con nosotros una jornada de literatura. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué armaron? Porque vimos grupos, apartes. Sí, cada niño o niña vino acompañado por un miembro de su familia, no mamá o papá, por algún que ellos decidieron o que tenían tiempo de venir a acompañarlos y organizaron grupos con distintas actividades. Es un picnic literario el que se organizó, con mucha literatura y, bueno, los papás van leyendo y van desarrollando la actividad con sus hijos, acompañados, por supuesto, por las señoritas. Lo importante, ¿no?, de esto, de intercambiar y de poder hacer esta conexión, la familia, la institución. Para ver cómo se está trabajando acá dentro del SEC. Bueno, hay muchos, como decían las chicas, la directora, la señora Analia, mi compañera Paola, que han venido abuelos, tíos, los papás, mamás, a compartir con sus hijos y también con el resto de los niños. Porque obviamente que hay padres que trabajan y no podían realizar la actividad. Así que están trabajando todos en grupos, algunos en mesas, otros en el suelo, están leyendo, van a hacer una reflexión sobre esta Semana de la Familia, tienen distintas propuestas, Jardín también está participando, con otro tipo de actividad y, bueno, también estamos contando con la presencia de la inspectora de la rama. También lo importante es para que vean también lo lindo que está la institución. Antes de terminar y después, después viene el picnic, abajo vamos a hacer el resto del picnic. Primero el picnic literario y después el picnic que cada papá ha traído su mate, su equipito de mate como para compartir. Ahí cierra la jornada. Bueno, y comentaba esto, ¿no? Para que también vean lo linda que está la institución, lo cómodo que se deben sentir los alumnos con un lugar así. Esto, nosotros en este momento estamos arriba en la parte del comedor, porque hacía mucho frío, un día no nos acompañó, había mucho viento, así que calculamos que cerca del mediodía, cuando bajemos, ya vamos a estar en mejores condiciones de estar en un espacio abierto. Pero sí, esta es la parte de arriba donde ellos almuerzan. Bueno, la verdad que felicitaciones por todo esto que han logrado y por lograr también esto, ¿no?, que las familias se acerquen y que compartan en la institución. Sí, con respecto a eso, agradecer mucho la participación de la familia, porque es muy importante que acompañen a sus hijos, a nuestros alumnos, en todo este trabajo que se hace día a día, que es muy importante para nosotros, además, el acompañamiento de la familia, tanto para ellos como para nosotros. Agradecer muchísimo. Muy bien, felicitaciones. Gracias a ustedes por venir.